Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan vivir Antes de comenzar a hablar sobre la participación mía por la solidaridad internacional Me gustaría, me gustaría recordar, mandar un saludo grande a parte de todos los sahrabes Para los españoles y los ayudantes de los sahrabes Y entonces aquí estoy en Cuba, llevo aquí ocho años sin ver la familia Luchando dignamente por mi pueblo que necesito hoy en día Y ahí pertenezco a la amistad contra los pueblos Entonces para mí es un privilegio estar aquí con Cuba Defendiendo los cinco héroes presos, pensioneros Y tampoco me gustaría llamar una llamada en España que está pasando una crisis Y en mi parte apoyo a todas las asociaciones que han apoyado en el Sahara Y aquí estaremos con ustedes también Llevo siete años trabajando con los cubanos aquí Desde que entré, entré con 17 años La primera experiencia mía fue primera y secundaria aquí en la isla de Los Jóvenes Que es un municipio de Cuba Después que comencé a estudiar mi carrera que es la educación especial que aquí en Olguín Y entonces me ha llamado la atención, la solidaridad Y que mi país que necesite de mucho apoyo de muchos países Nosotros estaremos aquí con ustedes también Y apoyamos a los cinco y apoyamos a los españoles y a las asociaciones que nos ayudan Y que han estado con nosotros hasta hoy en día Mi país está sufriendo, está pasando mucho trabajo Porque desgraciadamente se hacen muchas reuniones, muchas reuniones Y no hay respuesta como nosotros queremos Pero nos aseguramos y seguimos asistiendo Y vamos a luchar dignamente hasta la última gota de nuestra sangre Nunca vamos a cansar Con el apoyo de todos los países Y principalmente a los españoles que están con nosotros hoy en día Que lo agradecemos mucho Y agradecemos también a los cubanos aquí Que nos partimos, que nosotros que somos estudiantes aquí Profesores tan médicos para preparación para nuestro pueblo que necesitan hoy en día La situación se encuentra muy difícil Hay mucha pobreza ¿Para qué tenemos que decir mentiras? Se pasa mucho trabajo y últimamente que el gobierno español Que la otra gente no tiene la culpa Pero principalmente ya como si fuera a cortar mucha ayuda que están poniendo en español Por la crisis que estamos pasando hoy en día aquí en España Esto me pone más fuerte todavía Me hace insistir, insistiendo y luchando dignamente con otras asociaciones y con muchos pueblos Y sigo teniendo la amistad con todos los pueblos Nunca me cansaré hasta que me mueva Yo pienso y ojalá que Dios me ayude que volverán aquí en Cuba Y tenemos la esperanza plena que van a regresar Y lucharemos por ello hasta que se pueda Yo pienso que Obama, que subió ahora, pienso que va a tener una solución Que para los cinco huevos que puedan volver Y necesito, lo pido un favor a ustedes Y la atención de ustedes Que si se puede que han llegado ese mensaje para mi país Y en internet si se puede Para que sepan que estoy luchando por ello aquí dignamente Espero hasta que termine el estudio Y sigo luchando en mi país Aunque toda esa semilla que me enseñaron los cubanos por la revolución Y no enseñaron los españoles Lo voy a llevar a cabo Lo voy a enseñar a mis estudiantes Futuros estudiantes que voy a tener si Dios quiere